¡Suscríbete al canal! 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 y pa' eso ya llamó al comisario Maciel. ¡No! ¡No! Maduro quiere con todo que desaparezca Corina, por eso ya convocó pa' que vaya la Udelina. Maduro ya es el machito, ya a todos recrimina, pero más macho le digo es la voceadora argelina. ¿Cómo pega la voceadora? Pero es mujer, no es trans, nada. Aclaremos, es mujer 100%. De hombre no tiene ni un rastro, pero esta argelina pega más fuerte que cachetá de padrastro. Dicen que tiene un nivel de testosterona elevado. Sí. Eso le estaría faltando a usted la Farga dominado. ¡Ah, bueno! ¡Qué chistoso! La Farga, antes de irme le digo que si la caña con ruda lo cura, mucho más lo va a curar esta caña que tengo dura. ¿Desde cuándo se me ha puesto grosero y guarango con el remate de la... Cambiamos a chanchín, a los remates con chanchín a los remates guarangos, con la hermana, la señora, la cañadura, qué tipo, no. No tiene vergüenza. No es humor para la nueva generación. No es humor para la nueva generación. Es mentira. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Está tomando el trapo de piso. Y mientras toca la guitarra, amigo. Y mientras toca la guitarra. Se lo encajo acá. ¡Ajá, no! 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 ¡No! ¡No, gastó! ¡No, por favor! ¡Sí, así es la cosa! Bueno, vamos a seguir de ronda. ¡Sigan de gira! Nos vamos, seguimos de gira. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Después pasamos de vuelta ya cuando vayas terminando el cebolicho y bolicho. Bueno, tal vez, venga nomás. Buen día.